Se la pasan hablando de mí, tan de naranja, eso yo lo sé. Tienen envidia, me dicen en mí, me quieren mandar. Que están guerreando con los gretis de mi ruta. Y no le haga otro lo que no te gusta. Ando con la morena y se pone bruta. Si saco y si asuta, bobo, bobo. Y tienen un frutre, mis enemí, tan de naranja, eso yo lo sé. Se la pasan hablando de mí, tan de naranja, eso yo lo sé. Un molleto nuevo, en mi carro nuevo. Cada vez que quiero me le subo y se lo muevo. Y si mi flow te quilla, entonces te pido disculpas. Ando desafiando el mundo, no me hagan preguntas. Otro palo pa' que me lo apunte, el que lo apunta. El que no rapea picante aquí tiene una multa. Pongan la cinta amarilla, crimen a la sal. 1500 la Giuseppe, la compré en basal. Demasiado rápido, no me van a alcanzar. 95 por el plato, como Tannis a la salsa. Aquí no fallamos, todos mis tiros son solteros. Entro a la cabina y vomito un verso grosero. Mi cuenta de banco está llena de coma y cero. Capitán del barco, soy el dueño del crucero. No te quejes tanto que esta es la primera ronda. Yo no sé qué tú vas a hacer cuando yo te la ponga. De panga, de venga, de pinga y de ponga. Y al que le sirva la gorra, pues que se la ponga. Y tienen un futre mis enemis. Tan de naranja, eso yo lo sé. Se la pasan hablando de mí. Tan de naranja, eso yo lo sé. Tan de naranja, yeah. Tan de naranja, yeah. Y tienen un futre mis enemis. Tan de naranja, eso yo lo sé. Se la pasan hablando de mí. Tan de naranja, eso yo lo sé. Un molleto nuevo, en mi carro nuevo. Cada vez que quiero me le subo y se lo muevo. Tu flow es chino porque no lo vi en la Gucci. Yo sexy en un jacuzzi, en tanga con mi Newsy. Antes no me hacían coro porque andaba cuqui. Ahora me saludan y lo ignoro, me la lucí. Una sola para cuando aparezca esta dama. Di lo que tú quieras que a mí no me falta nada. Hago lo que quiero como lo que me entregana. Mero palas de miel, si rompo en la mañana. Filita la moesia que salgo en manada. Y no me salude que usted y yo no somos pana. Al que de frente me alaba y detrás me difama. Lo meto en la lista de personas rechazadas. Una negra linda, yo parezco americana. Cuando tu mario me vio se le caía la baba. Dice que quiere probar de la cosa que amarra. Loco que me lo robara y que se la prendara. Y tienen un futre mis enemis. Tan de naranja, eso yo lo sé. Se la pasan hablando de mí. Tan de naranja, eso yo lo sé. Un molleto nuevo en mi carro nuevo. Cada vez que quiero me le subo y se lo muevo. Y cada vez que salgo pa' la calle. Es lo que le pido a mi Dios primero. Al que me cuide de los pana falsos. Y de todos sus amigos traicioneros. Tengo un chipper que cuando saco el popo, popo, popo. Que se tiren todo. Ah, ah, ah. Se la pasan hablando de mí. Tan de naranja, eso yo lo sé. Tienen envidia. Tienen envidia, me dicen a mí y me quieren mandar. Seguir. Que están guerreando con los Gretti de mi ruta. Y no le haga otro lo que no te gusta. Ando con la morena y se pone bruta. Si saco y se azuta, popo, popo. De la ETA, ETA, la libreta, ETA. Musicólogo, el libro. Gailen, la molleta. Junto Music Production, la verdadera compañía. Secreto, el famoso vivero. DJ Patio Music. Bubas King. Clon 876, pibia para taje. A los Foo Fock Music. Musicólogo. Cristian Casablanca. Lo hicimos de nuevo. DJ Joey, el combo de los 15. DJ Chulo Manía. DJ Chico Candao. María Chibuda. Él de la R. R.J. Hansel 15. Matus de 5'6. Dominguez Production. Sigo bajando con 20 de brazos como el teacher.